Como todos los años, por estas fechas, se acumulan las fiestas. Aunque agnóstico, celebramos el haber nacido por estos lugares, con nuestra costumbre y recuerdos. Cambiaremos de años, pero no de amigos. Felices fiestas y pasarlo bien. Porque inevitablemente, no siempre vamos a estar los mismos. El que sí cambia es el clima. Y no volveremos a ver estos paisajes por nuestra tierra. Lo dicho, felices fiestas y mejor año nuevo. Alegría, 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 alegría. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!